Este tutorial en el cual les voy a enseñar a como quitar el tema oscuro o el fondo oscuro en tu cuenta de Whatsapp o aplicación que tienes instalada en tu celular Bueno, primero que nada, estamos aquí en la opción de chat, después de eso nos vamos a ir a los tres puntitos que tenemos acá arriba y nos vamos a ir a la opción de ajustes Aquí en ajustes nos vamos a ir a esta opción que dice chat, de fondo dice temas, fondos de pantalla, historias de chat Y nos vamos a ir a la primera opción que pone tema y como te digo nos aparecen tres opciones, está el predeterminado, está el claro y está el oscuro Entonces nosotros el que tenemos es el oscuro pero podemos cambiarlo a claro o predeterminado, que el predeterminado y el claro viene haciendo lo mismo Y así es como desactivarás o quitarás el tema oscuro para poner el modo claro Este, ya sabéis, si te gustó el video dale like, comento, comparte y suscríbete y si te suscribes activa la campanita de notificaciones Así para cuando yo suba un video les notifique Y si les interesan los videojuegos o les gusta ver videojuegos pues tengo un canal de videojuegos por ahí en la descripción, ¿sale? Nos vemos en el siguiente video